El calor de la primavera ya llegó y con él la oportunidad de renovar nuestro ropero con prendas frescas y versátiles. Lo más importante es tener estos cinco básicos esenciales para esta temporada. Uno, vestido corto o largo, floral. Desde paseos en el parque, la plaza, clubes, hasta cenas al aire libre, el vestido floral es una opción perfecta para cualquier ocasión de verano. Su estilo femenino y ligero lo convierte en una elección versátil que te va a mantener fresca y elegante en los días más calurosos. Además, las flores nunca pasan de moda, un verdadero clásico de la primavera. Dos, sandalias con plataforma. Estas sandalias no solo añaden altura, sino que también añaden estilo a tus conjuntos de verano. Ya sea que optes por un diseño minimalista o por algo más llamativo, este calzado es imprescindible para complementar tus looks de temporada. Es importante encontrar opciones que te mantengan cómoda y a la moda durante todo el verano. Tres, top de tirantes escotados. Nada dice verano como uno de estos tops. Ya sea en un estampado vibrante o en un tono neutro, esta prenda es perfecta para combinar con shorts, con polleras o con pantalones de cintura alta. También podés utilizar los tops con un molde triangular como una B tapando el ombligo. Cuatro, shorts de vaqueros. Estos shorts son un clásico de la temporada que nunca pasan de moda. Ahora se utilizan con cintura alta. Son versátiles y cómodos, ideales para crear looks casuales y relajados para el día a día. Lo bueno es que podemos encontrar una variedad de estilos, con roturas, clásicos, estampados, con brillos, holgados o ajustados para que puedas expresar tu estilo personal sin esfuerzo. Cinco, sombreros. Protege tu rostro del sol y añadi un toque de estilo con un sombrero de paja. Ya sea un sombrero de ala ancha o un sombrero de copa baja, esta pieza esencial complementará cualquier conjunto veraniego con un toque de elegancia y sofisticación. Con estos cinco básicos de moda en tu armario, vestido floral, sandalias, top largo, shorts de jeans y sombreros, estarás lista para enfrentar la primavera con estilo y confianza.